Los demonios masacraron a mi familia. Lo que presencié basta para perder la cabeza. La locura mató a mi hermana. Me quedé aterrada y sola. Hasta que me rescataron, eran supervivientes que se unieron para librarnos de las criaturas del infierno. Vieron en mi la fuerza para resistir a los demonios. Y me transformaron en un arma. Ahora estoy preparada. Un meteorito ha caído sobre Tristán. Y ha despertado a los muertos. Yo los devolveré a la tumba. Una vez fui la presa. Ahora soy la cazadora. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!